Se supone que después de leer la respuesta que le ha escrito Santiago Abascal a su propuesta de que Vox no se presente en las provincias pequeñas, eso es lo que va a hacer ahora Pablo Casado, ¿no? Llamar a Abascal y decirle, oye, que firmamos el acuerdo, cuando quieras, y con tus condiciones, ¿eh? Claro. Dice Abascal, vale, yo no me presento en algunas provincias, pero a cambio de que el PP tampoco se presente en aquellas en las que Vox está por delante del PP. Y resulta eso, que no hay ninguna provincia, ni una sola, en la que Vox esté por delante del PP en las encuestas. Así que, Santiago, soy Pablo, que cuando firmamos, la llamada, es lo que tiene ir de farol. Miren, yo sé que a la gente de Vox les molesta que comparen algunas de sus actitudes con las que tenían hace un par de años los de Podemos, lo sé. Oye, pero es que esto de que no se presente en ellos que los importantes somos nosotros, pues esto se asemeja, ¿qué le vamos a hacer? Se asemeja bastante a lo que decía Pablo Iglesias antes de las elecciones de junio del 16. ¿Qué decía? Le ofreceré a Pedro Sánchez ser mi vicepresidente del gobierno. Bueno, no hace falta que le recuerde lo que seguro que ya están pensando. ¿Dónde está hoy cada uno de ellos? Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Vale que Vox hace muy bien presentándose en todas las provincias. Incluso creo que sería un error no hacerlo. Vale que lo de Pablo Casado diciendo que no se presente Vox es una trampa. O mejor, si quieren, una provocación. Porque cuando está pronunciando la frase, Casado ya sabe de sobra que lo que pide no va a pasar. Lo de Pablo Casado no es realmente un mensaje a Vox. Es realmente un mensaje a los votantes que están pensando en escoger la papeleta de Vox. Ahora, si Santiago Abascal tiene tan claro que va a adelantar, que va a superar al PP en muchas de esas provincias, oye, que espere a la próxima encuesta y adelante con los faroles, ¿no? Gracias por ver el video.